La final de la Global Challenge Cup está llena. Todos esos equipos comenzaron y solo quedan dos. Ambos entrenadores han escogido alineaciones fuertes, sin muchas sorpresas. Así se alinea el equipo local. Hoy salen con un 4-1-4-1, solo un delantero, pero con el ojo puesto en las otras áreas del campo. Es hora de que este partido se ponga en marcha. ¡Qué entrada tan determinante! Lo ha leído absolutamente a la perfección. ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡La tiene Rodrigo! ¡Qué oportunidad! ¡Aprimierta el gatillo! Están dominando firmemente, pero cualquier cosa puede pasar en la final. ¡Qué bien la definió! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡La tiene Guardión! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡Rona su arma en misil y tira! ¡El arquero está contento de ver cómo ese balón se va lejos! ¡Precioso pase! ¡Es Wilson! ¡Bien defendido! ¡Regatea hacia adelante! ¡Y podría tener problemas! ¡Lo único que queda es superar al portero! ¡Oh! ¡Estará satisfecho con ese esfuerzo! ¡Le hará mucho bien a su confianza! ¡Mmm! 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 ¡Lesímos! ¡Es Díaz! ¡El ladrón roba la pelota! ¡Jalan! ¡Se mueve hacia el hueco! Buena bola Lo hizo muy bien De Bruyne avanza con la pelota Darwin Núñez, regatea hacia arriba Tiene el gol ¡Oh! Y ya entramos Buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores El técnico esperará que continúe en buena forma Hoy solo tendremos un minuto de descuento La tiene Guardiol Ha limpiado la defensa Han tomado la ventaja Pero terminarán el partido Vitoriosos Hay algunos jugadores nuevos en el campo ¿Podrán tener un impacto en esta segunda parte? Gran química entre los jugadores Ha cabeceado el balón hacia adelante Gran pase de cabeza ¡Bien pasada! ¡Bien pasada! ¡Bien pasada tan oportuna! ¡Es ahora! ¡Bien pasada! ¡Bien pasada! ¡Bien pasada! Y el entrenador está cambiando las cosas Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente Ese habría sido su tercero, pero se le escapó Ellos no paran, quieren marcar más y más goles Encuentra a su compañero de equipo Darwin Núñez No hay muchas posibilidades para una remontada aquí ¡Esa es una entrada precipitada! ¡Pase de cabeza! ¡Ganó la pelota! ¡Gran regate! Vinicius Junior con un regate ¡Qué ocasión! ¡Le pega el arco! ¡Quiere probar desde ahí! ¡Saque lateral! Bueno, los jugadores calientan en la línea de banda ¿Será hora de hacer un cambio? Estamos entrando en el tiempo de descuento Y el árbitro confirma la altura de juego No estoy tan seguro de eso Veamos cómo de cerca estuvo ¡Grandes escenas mientras el árbitro pita al final del partido! ¡Han ganado la Global Challenge Cup! ¡Mira qué celebración se vive aquí! ¡El capitán del equipo se llena de gloria al levantar la Global Challenge Cup! ¡Cállate, ya! ¡Gracias!